Vamos al resumen informativo de primera mano. Buenas tardes maestro, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Militares del ejército capturaron a Leonel Toscano Cuevas, alias el Tolteca, integrante del grupo criminal La Línea y uno de los principales delincuentes que participaron en la masacre de la familia LeBarón en Bavispe. Los ganaderos se muestran optimistas ante la llegada de las primeras lluvias registradas en algunas regiones de Sonora y de las que los usuarios en redes sociales han dejado constancia. Con dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, bombardearán a las nubes con yoduro de plata para la estimulación de las lluvias en el estado, informó Zacarías Estrada, segundo comandante de la base aérea en Hermosillo. En la nota policíaca, alrededor de las 11 de la mañana de hoy, repartidores de cerveza fueron asaltados cuando abastecían un expendio al norte de Hermosillo. En otros temas, el presidente municipal electo de Hermosillo, Antonio Toño Astiazarán, se reunió con Alfonso Reina Villegas, presidente de la CEMIC en Sonora. Luis Donaldo Coloso de Riojas, próximo alcalde de Monterrey, afirmó que tras el proceso electoral del pasado 6 de junio, se deslinda de Movimiento Ciudadano. Me deslindo respetuosamente, me pinto mis rayas de Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Porque ya no soy candidato. Rubén Albarrán, líder y vocalista de la banda de rock mexicana Café Tacuba, dedicó una canción a la memoria del activista ya aquí, Tomás Rojo. Esta es parte de la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Rigo Gutiérrez, director editorial de Semanario Primera Plana. Gracias.